el Barcelona es un desorden impresionante este delantero que acaba de fichar Martin danés no sé ni lo he visto jugar ya es del Barcelona para el restante de la temporada 13, 14 partidos si es que juega este jugador está siendo criticado por todito el mundo no sé si Nelson o el Paisa o alguien que le guste el fútbol ha visto jugar a este jugador no he checado ni ha llegado a la casa para ver videos de él si es que jugador es si es una uno de los top jugadores del mundo de los delanteros pero es una vergüenza ojalá triunfe no puede jugar la Champions solo va a jugar la Liga si es que es titular el Barcelona ya no hayan que hacer si pasas ahí enfrente de las instalaciones del Barcelona te fichan ahí cualquiera que pase por ahí te firman tu contrato ¿cómo van a armar un equipo? competitivo el equipo que quiere Messi ahí tienen Messi todavía con la duda él dice que no se va a ir del Barcelona pero si siguen las cosas así es probable que si no le hacen un equipo que compita por todo va a terminar va a terminar va a terminar fuera del Barcelona en los próximos años porque si en el si en el si si en estos partidos que vienen importante se fracasa van a terminar va a terminar Messi decepcionando decepcionándose y a lo mejor hasta se marcha porque esta directiva es un desorden martin martin delantero va a reemplazar a Luis Suárez ojalá sea un gran jugador que han fichado por 18 20 millones creo lo dejó le dieron permiso de fichar por la lesión de de Dembélé pero es increíble increíble lo que están haciendo les está lloviendo de todos lados decíste que yo Nelson lazo le pido que saques todas las camisas que tenés del Barcelona cobijas calzoncillos manteles para las mesas rótulos que tenés en las paredes echarlos a un barril y yo voy a hacer lo mismo y deberíamos dirlos deshaciendo esto tiremos a la basura 25 y pico de años de ser aficionados al fútbol hay que tirarlos ya ya no se puede con esa directiva ya que lleven que hagan elecciones ya sale por aquí Messi dando entrevistas ya dando pistas sale el otro por allá tienen un desorden esto es un desorden alistate que el Barcelona sin estos partidos importantes y quiero pensar hasta que en el clásico se van a dejar ganar para que corran a todas las directivas está complicada la cosa esta es mi opinión de ese delantero que han fichado saber de dónde de qué equipo viene ni he averiguado pero se acaba de confirmar de que ya es culé este lo vemos en el próximo en el próximo